Música Cantaré Oh, oh, oh De blue Y pinto de blue Felice Estaré en la azul Y volando, volando Felizo me encuentro más alto Más alto que el sol Y me falla en el mundo Salejo despacio de mí Una música dulce Tocada solo para mí Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh En el blue Y pinto de blue Felice Estaré en la azul Música Lecho con sueño parecido No volverá más Y me pintaba la mano Y la cara de azul Y de promesas del lento Rápido me llevo Y mi chai va a volar En el cielo infinito Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Oh, 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 oh De blue De blue De blue Distinto de blue Del cielo infinito Volaré Volaré Oh, 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 oh Cantaré Oh, 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 oh Felice de estar en azul, en el blu de pintami blu.